¿Qué haces, cabrón? ¿Qué fue, baby? ¿Cuál es yo? ¿Qué? ¿Por qué me estás mirando así? Así como... Caramelito. Ya te dije... Respétame, ¿eh? Yo al Mazapano... A mí, ¿no? Estamos llegando a Navidad. En Navidad, ¿sabes qué? El Mazapano flora. Willy, a mí la flora y la fauna me suden la polla. Me respetas. ¿Qué haces? O te pongo yo a ti... Me respetas, ¿eh? Soy bien macho. Bien duro. ¿Qué haces? El hondo oeste. ¿Te estabas acariciando? ¿Qué? Yo siempre... La otra vez me hiciste lo mismo. Ya te dije que después de eso no me iba a quedar más en tu casa. Ya está. Se acabó esta movida ya. No crees que ya, cerdo este, nunca más me quedo ahí ya.